HCH felicita a los cumpleaños de este día. Saludamos con mucho entusiasmo a Jocelyn Mabel Portillo, quien se encuentra celebrando 14 años de vida. Sus seres queridos en este día especial le felicitan hasta San Manuel Cortés y le dicen que le aman mucho. Feliz cumpleaños para Isaac Alberto Euseda Solorzano, de parte de sus seres queridos en la colonia Nueva Suyapa. Le felicitan con mucho entusiasmo, deseando que Dios le llene de muchos éxitos. Felicitamos por sus cuatro añitos de vida al príncipe de la casa. Estamos hablando de Dominic Díaz. Este saludo se lo mandan hasta la colonia Santa Ana. Muchas felicitaciones para Alan Santiago Torres, de parte de su mami Yomari, y de su papi Kevin, de su hermanito Calet. Les saludan hasta la unión en Vallecillo, deseando que Dios siempre le haga crecer en sabiduría. Feliz cumpleaños para Seidy Araceli Lozano, hasta Sebastián en España. De parte de toda su familia aquí en Honduras, le felicitan deseándole siempre muchas bendiciones. Feliz cumpleaños por su primer añito de vida para Gadiel Armando Flores, que siga cumpliendo muchos años más. Felicitamos en este día especial a Rigoberto Trigueros, hasta San Andrés Minas, en la Unión Copán. Él se encuentra celebrando 42 años de vida. Su esposa y toda su familia le saludan en este día especial. Feliz cumpleaños para Carlos Isaac Suazo. Él se encuentra celebrando 8 añitos. Este saludo se lo mandan hasta la colonia Nueva Jerusalén número 2. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.